¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Elegí a B-Music para grabar mi primer disco. Estuve mirando los trabajos que estaban haciendo y la verdad me gustaron mucho. Creo que tienen mucho talento y bueno, quería ser parte también de los trabajos que estaban haciendo ellos, que estaban haciendo B-Music. Entonces decidí de ahí llamar, comunicarme y poder contactarme para poder empezar a grabar mi primer disco. El apoyo que tengo de la gente de allá, de mi ciudad y de alrededores, de gente de pueblos vecinos, la verdad que el apoyo es mucho, es muy grande y siempre voy a estar agradecido porque son los que me han ayudado a seguir y a meterle más fuerza a mi carrera como artista. Y bueno, este disco creo yo que va a tener una fusión de todo lo que yo he venido escuchando y aprendiendo durante toda mi vida en lo que es musical. Va a tener una fusión de baladas con pop y por ahí con unos condimentos de rock también. Medio light, pero rock al fin también. Así que creo que va a estar muy bueno. Va a ser algo entretenido. Sí, el tema del videoclip va a ser Pasará, que es el primer tema que compuse allá cuando tenía 17 años. Tiene un valor muy importante para mí ese tema, ya que fue el primero. Así que ese va a ser el tema del video. Bueno, quiero mandar un gran saludo a toda la gente que me ha apoyado hasta el día de hoy. Familia, amigos, novia. Así que a todos ellos y todo el público que siempre me ha bancado y me ha apoyado en cada show, va dedicado a esto. Y espero que les guste. Ahí quedo. ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Gracias.